Una alerta de contaminación en las playas regionales por un derrame de aguas residuales derivado de la ruptura de un tubo durante trabajos de mantenimiento. Los escurrimientos fluyeron por el río Tijuana y desembocaron al océano. Los bañistas ya pueden observar los letreros con las advertencias en Imperial Beach. Nosotros tenemos una página que les indican cómo están los niveles de bacterias y otros contaminantes en el agua. Todos los días esa página está en mantenimiento, así que la data, la información es actualizada. Ya se reparó el tubo, pero el problema de contaminación, se advierte, continuará unos días más.